Hace unas horas Gabriel Soto cuando regresó de premios Lo Nuestro, decidió sincerarse y grabar un vídeo, para después compartirlo. En YouTube, en dicho videoclip, el galán de telenovelas con el corazón en la mano le pidió perdón a Geraldine Bazán, madre de sus hijas. Además le dejó en claro que nunca la engañó con su actual pareja, Irina Baeva. Tras estas declaraciones por su parte, Irina Baeva, a través de las historias de Instagram, declaró que comparte el pensamiento y sentimiento de Gabriel Soto y se suma a su postura. Además le mandó un mensaje directo a Geraldine Bazán, donde le dejó en claro que respeta y entiende la versión de sus hechos, y por dicho motivo espéralo mismo, finalmente espera que en un futuro pueden convivir y vivir en paz.